¿Qué se siente estar de nuevo en el estadio? Bueno, para mí es una satisfacción grande y la verdad esta gran hinchada que tiene Santa Fe es muy amable para esta felicidad y más a los hinchas y a los hinchas de esa barra 25 que siempre han acompañado a esta gran institución para mí yo creo que es lo máximo lo más grande que hay en el fútbol de Bogotá como Santa Fe Bueno, profe, yo creo que estamos hablando con el ídolo también de Independiente Santa Fe más allá de la invitación que le hicieron es ¿por qué vino, profe? Bueno, la verdad fue una gran invitación que me hizo Santa Fe y más la barra 25 también que fueron los que más apoyaron para que yo viniera y estudiara un rato aquí en el estadio porque hacía años no venía y no nos veíamos con esta gran barra y con esta gran hinchada que tiene Santa Fe ¿Qué se viene ahorita para Alfonso Cañón? Bueno, yo creo que mucha alegría, mucha felicidad estoy muy contento de volver a pisar esta cancha donde yo me crié, donde yo salí y la verdad una satisfacción grande Muchísimas gracias una vez más al ídolo también de Independiente Santa Fe Alfonso Cañón Santa Fe Santa Fe Vamos, vamos 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 Vamos